Hola amigos de Al Máximo, los saluda su servidor Jesús Sánchez, les doy la más cordial bienvenida este es su programa de revista, que tiene la firme intención de que conozcan más a fondo a los deportes y también a sus principales protagonistas, desde los niños que van empezando la actividad física hasta las personas de la tercera edad y también esos representantes de Jalisco que ponen muy en alto el nombre de la entidad a nivel internacional con sus resultados, marcas y sobre todo medallas en eventos de talla mundial que realmente destacan y sobre todo se valoran por los sacrificios que tienen que hacer día a día en la cuestión familiar, en la cuestión de estudios en la cuestión de trabajo, muchas situaciones que tienen que dejar de lado para poder cumplir con sus objetivos y representar a México a nivel internacional arrancamos el programa precisamente con una participación histórica ciclismo se convierte hace algunos días en un representante medallista de oro en Copa de Naciones en una prueba por equipos, nunca en la historia se había presentado esta participación para nuestro país, se habían dado medallas en las categorías individuales de oro, sí, en Copas del Mundo inclusive en Juegos Olímpicos recordemos, pero nunca en la participación por equipos platicamos con el entrenador de la selección Jalisco y también de la selección nacional Iván Ruiz, de qué es lo que más destaca de esta histórica participación con una jalisciense incluida, con Jessica Salazar sobre el resultado y también de otros aspectos de cara a lo que viene para la selección nacional son las palabras de Iván Ruiz Primero felicitarte por este histórico resultado esa es la magnitud de lo que se consigue en Canadá y después de muchas situaciones primero muchísimas felicidades y ahora sí preguntarte qué sentimiento genera, cuál fue la clave y sobre todo qué tan complicado fue ganar lograr estas dos medallas porque no solamente fue el tema de equipo también esta medalla de bronce que se logra, qué tan difícil fue el resultado y obviamente cómo regresan Bien contentos primero que nada súper contentos con el resultado tangible en la mano ahora sí con las dos medallas la verdad que nos sentimos bastante orgullosos y muy felices es un momento que durante mucho tiempo lo hemos trabajado, lo hemos aspirado pero sobre todo te puedo decir que lo que me dio muchísimo más felicidad fue ver las marcas realizadas por los muchachos tanto el equipo varonil como el equipo femenil porque por nuestro trabajo trabajamos siempre con el cronómetro en la mano y ver esos tiempos a nivel del mar en una pista de las más pesadas que son del tour mundial de ciclismo de pista de las copas de naciones pues la verdad es que nos deja muy contentos y es un resultado muy alentador para todo lo que se viene es un proyecto que digamos es joven con la categoría varonil y que ya va bastante embalado y avanzado con la categoría femenil En el resultado sobre todo en equipo es el mejor resultado para un equipo en la historia de México se ve conseguido por Nancy, por Belém en el tema individual en copas del mundo en diferentes eventos pero por equipos nunca si no tengo mal el dato ¿Cuál fue la clave y sobre todo qué tan complicado es esa parte? El poder trabajar porque no solamente es un resultado tiene que ser combinarse tres para que se pueda dar esa participación ¿Cuál fue la clave de este resultado? y sobre todo ¿Cómo te deja esa participación? Sí, durante el proceso de la definición de la estrategia del proceso del acoplamiento del equipo la definición de los pasos de competencia del orden de salida ¿Cómo vamos a enfrentar la primera ronda? Y después de la primera ronda ¿Cuáles serán los posibles cambios dentro del mismo equipo para ver cómo funcionaba mejor? Todo eso son temas que no nos dejan dormir la verdad durante los días previos a la competencia incluso en el mero día de la participación estábamos pues sí a detalle revisando los tiempos a detalle revisando cuáles eran las tendencias en el porcentaje de pérdida de velocidad por ejemplo en la tendencia en cómo marcaríamos mejor un resultado final del equipo y pues con mucho nerviosismo pero siempre concentrados que es lo que nos ha ayudado y pues en ese sentido de ahí viene de ahí parte la gran felicidad que nos da saber que a nuestra manera y en nuestro sistema está dando un excelente resultado y entregar estos números a nuestro equipo nacional pues la verdad es que es muy alentador ¿Pensaron en algún momento por cómo se presentó la competencia que se les iba a escapar esa medalla de oro? No, para nada para nada o sea obviamente la posibilidad siempre existe pero nosotros de hecho fue una frase que una de las chicas mencionó de no vamos a dejar lo que es nuestro no lo vamos a perder lo que ya es nuestro entonces definitivamente con eso nos quedamos luchamos peleamos y a final de cuentas todo fue como una nota fue una obra de arte digamos porque desde la clasificación el tiempo fue bastante bueno clasificamos en segundo lugar después de la primera ronda en lo que viene siendo la semifinal como quien dice marcamos el mejor tiempo de los equipos clasificados pero aún así mejoramos nuestra marca y pues ahora sí que para cerrar con broche de oro tal cual como le dice la frase pues rompimos nuestra propia marca que habíamos establecido en ese velódromo ese día y además de que marcamos el segundo mejor tiempo histórico de esa pista que no es cosa menor también entonces en ese evento perdón en ese velódromo ha tenido alrededor de cinco eventos de clase mundial y con esa marca nos posicionamos como el segundo mejor tiempo de la historia que también es digo esos son los datos relevantes para mí porque definitivamente el tener un resultado de medalla de oro en equipo es muy halagador muy importante mucha emoción mucha alegría pero sabemos que es el proceso que estamos llevando y que no va a terminar acá tenemos tenemos muchos retos más importantes que cumplir para lo que viene más adelante precisamente Jessica sigue con su récord estos números motivan para lo que viene para lo que será no solamente la participación de este año sino pensando y hay que decirlo también con la opción de Juegos Olímpicos motiva esa parte Iván Sí, sí, claro claro que sí porque en el caso particular de Jesse alcanzó sus mejores marcas ya está en el rango donde a Jesse la necesitamos es bien sabido que Jesse estando bien el equipo está muy bien también y obviamente con el respaldo del rendimiento sensacional que tuvo Luz Daniela y Yuli Verdugo pues se complementó creo que de las veces que podemos decir que todas estaban en una sintonía perfecta para competir ahora el reto pues sí precisamente es continuar mejorando nuestras marcas que sin duda alguna vemos la ventana de posibilidad muy clara tenemos opciones para mejorar nuestro día a día nuestra logística del entrenamiento nuestras condiciones del entrenamiento que tenemos que mejorarlas eso no hay duda pero sin duda alguna tenemos una proyección muy importante porque con un poquito de ajustes que le hagamos vamos a proyectar mucho mejor resultado y claro que sí soñar en en un resultado mundial o en un resultado en Juegos Olímpicos mucho más relevante es determinante el entrenar día a día con los que van a estar representando imagino en este caso el tenerlos aquí en Jalisco la gran mayoría también fue fundamental para este para este resultado y sobre todo para la historia que hicieron en este evento Iván sí sí definitivamente lo hemos notado lo hemos visto la verdad es que las condiciones que nos nos otorga el estado de Jalisco a través del CODE Jalisco son son bastante bastante de clase mundial sabemos que tenemos que todavía mejorar algunas condiciones y algunos aspectos pero realmente tenemos digamos el grueso de las necesidades cubiertas ahora los puntos finos que son los que vienen ahora que definitivamente para aspirar a cosas súper importantes como una medalla mundial del campeonato mundial o una medalla olímpica pues están ahí en los aspectos finos en la mejoría de ese famoso 1% entonces vamos a tener algunas pláticas que nos están respaldando al 100% para atacar esos detalles y que la calidad del entrenamiento se vea reflejada en la calidad de los resultados como ahora estamos de vuelta en al máximo siempre destacamos los resultados de los atletas en cualquier competencia que se suben al podio a sus más de 70 años José Luis López también es un destacado medallista a nivel internacional es dos veces campeón mundial platicamos con él de esta experiencia que vivió en Polonia al convertirse en doble campeón a nivel internacional y sigue demostrando su talento en la categoría máster nos explica desde cuándo practica el deporte y lo dice ha cumplido hasta ahora con las expectativas previstas cuando arrancó con su actividad del atletismo en el tema de resultados en este último evento internacional ¿cómo se sintió en participar en este evento internacional y de qué evento fue y cuántas medidas consiguiste? esta vez pues fui al campeonato mundial de bajotechos en Polonia pues me sentí muy motivado bien preparado para para preparar y ganar en la competencia sin embargo hice todo esfuerzo todo lo que hice para poder ganar en tres mil metros bajo techo y diez kilómetros ruta afuera que estaba haciendo un frillazo bajo cero ¿qué tan difícil fue esa parte el poder competir a esas bajas temperaturas y sobre todo la competencia a los rivales a los que se enfrentó? sí lo que pasa sí es difícil lo que pasa que entrené entrené mucho allá cuatro días antes de irme allá y me preparé para para climatarme y conocer la pista y la ruta todo esto y entrenamiento que hice allá mucho tiempo para para climatarme el frío ¿qué tan difícil son estas competencias? son muy fuertes los representantes de otros países ¿cómo nos lo podría describir? no sí claro todos son muy fuertes todas las competencias son muy duras de un alto nivel muy fuerte en todas las categorías estuvieron muy fuertes todas las de marcha de velocidad y de medio fueron donde todos estuvieron muy fuertes ¿se queda conforme con lo que realizó en la competencia? sí sí claro que sí sí me quedé conforme por eso gané ¿verdad? por eso gané doble campeón mundial ¿hubo alguna de esas dos pruebas en las que se consolidó como campeón mundial que fuera más complicada que a lo mejor pensó que no le iba a alcanzar a conseguir? sí fue muy peleada porque estuve estuve un rival atrás de mí un olímpico Landrich de Inglaterra ¿verdad? y había otro de Francia Patricia Brocho que también que peleó muy fuerte conmigo esos tres y luego también un alemán ¿cuánto tiempo tiene participando en atletismo y si este es su mayor resultado? bueno de practicar este de atletismo ya tengo 40 años 40 años estaba practicando los primeros 20 años era corredor de medio maratón y maratón ha ganado en internacional en Torreón en en Los Ángeles y luego también en maratón de internacional de Culiacán que gané tres veces en San Antonio y ahora con esta actividad dentro de todos esos resultados todos los los maratones que ganó todas esas carreras ¿representan algo en particular estas últimas dos medallas o las tienen en el mismo estándar en el mismo lugar que esos resultados que consiguió en su momento? bueno sí en el mismo lugar este sí tengo tengo mi entrenadora Alejandra López Palacio y sí tengo la misma ansiedad pero no 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 aflojado de entrenamiento porque entreno todos los días de lunes a lunes cuando voy al mundial dos meses antes estaba entrenando la mañana y en la noche cada 12 horas en la mañana y en la noche de lunes a viernes el sábado nomás una vez y el domingo hago distancia dos horas dos horas y media ¿qué le dice su familia de que esté realizando estos resultados? muy feliz muy feliz porque los logros que ha tenido no nomás mi familia toda Arandas mis amigos la presidenta todos están muy contentos que están conformes con el con el triunfo que gané en el campeonato mundial ¿qué tan difícil ha sido el tema de traslados el poderse poder venir acá el tema de apoyo también lo que bien lo dice de que están todos felices en Arandas pero qué tan difícil ha sido el estar aquí en Guadalajara para poder cumplir con su sueño bueno estar aquí lo que pasa que yo estaba viviendo en Arandas porque soy maestro de atletismo tecnológico en Arandas y aquí estoy el lunes martes y miércoles allá jueves viernes y sábado si me complica me complica mucho las dos partes para entrenar pero no dejo de entrenar siempre que tengo cumplo y con el corazón en la rutina me decía entrena previo a esta clase de eventos mañana y tarde también es difícil el poder acoplar los horarios al tema de entrenamientos o se hace sencillo con la meta de conseguir ese objetivo de lograr los metales dorados pues si es muy difícil tener estos horarios claro que si verdad pero me está yendo bien yo tengo una mentalidad cumplo cumplo hago mi programa mi disciplina el entrenamiento y todo que sueño tiene que más le gustaría conseguir ya tiene estos títulos mundiales pero que más le hace falta y sobre todo que viene para usted en este 2023 bueno yo por lo pronto ya logré el campeonato mundial en Bajo Techo en Polonia doble campeón mundial voy a tratar de seguir para el próximo que va a ser el campeonato nacional en Salud Potosí y luego viene el campeonato nacional de marcha no sabemos dónde van a ser en Arandas o aquí y luego vienen centroamericanos en Guatemala y luego vienen sudamericanos en Perú todos medallas de oro me imagino va por eso el nacional ya llevo 20 años de ser campeón nacional invito sin conocer segundo tercero puro primer lugar tanto que en la pista y tanto en ruta y centroamericano siempre le gano y norteca todas las veces me ha llevado hasta el primer lugar ¿qué mensaje darle a todos los que están en casa que a lo mejor por estar en los videojuegos por estar en el celular por estar en diferentes motivos no practican deporte? ¿quién? los adolescentes niños ya adultos que no quieren hacer ejercicio o no están en su plan y esto es lo malo me da coraje esto es lo malo cuando tiene competencias por ejemplo infantil juvenil para americano o limpiada y todo eso y ya cuando se acaba lo dejan y luego vuelven a entrenar otra vez es que no está bien tiene que cumplir diario para mantenerse bien la base de entrenamiento ¿qué ventajas le ha dado a la salud? ¿qué tema de salud le ha dado la cuestión del ejercicio? buenísimo la salud buenísimo hay que tener cuerpo sano mente sano el atletismo tanto como bueno como la natación es buenísimo para 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 la salud ya tengo muchos años que no me he enfermado no tengo ningún problema de lesión ¿por qué? por los entrenamientos no nomás correr hay que hacer mucho estiramiento entrenamiento jalones velocidad distancia y todo eso hay que motivarse uno para la vida estamos de vuelta en el máximo el deporte blanco el tenis ya tiene desde hace algunos años bastantes representantes con participación internacional inclusive recordemos que ya se ha logrado medallas históricas en los torneos más importantes del mundo como es Roland Garros en dobles en la participación en el Copa Davis también grandes resultados y últimamente atletas en la rama femenil como Fernanda González con la participación también de Renata Zarazúa Santiago González en la participación también en varonil y así los casos de éxito que inclusive ya han participado en los torneos grandes en el tenis a nivel internacional como es Wimbledon o como es Roland Garros pero platicamos con el presidente de la Federación Mexicana de Tenis de cómo está el desarrollo para las futuras generaciones porque realmente México a comparación de otros países está en pañales esa es la realidad en cuanto a la formación de talentos y sobre todo el apoyo y la iniciativa que se tiene porque muchas veces se enfocan en la participación precisamente del tenis profesional y se deja lo importante que es la base y los torneos para representar a México y esto fue lo que nos compartió el presidente de la Federación Mexicana de Tenis Mira estamos ahorita en una etapa de construcción teníamos muchos años viendo muchos eventos importantes con jugadores internacionales pero no trabajo tan fuerte en la parte base que lo teníamos muy rezagado en este momento en México podemos adaptarnos que tenemos la mejor base a nivel mundial con la mayor cantidad de torneos internacionales juniors así como una capacitación para entrenadores que está haciendo que nuestras proyecciones que son a ocho años podamos empezar a ver un gran crecimiento en nuestro tenis nacional Ahora la participación que viene este año vendrán centroamericanos panamericanos ¿está en objetivo el poder mandar un equipo competitivo? ¿Cómo está esa parte también para poder involucrar al tema del tenis? Sí de hecho lo hemos platicado tanto con el comité olímpico junto con el consejo directivo tenemos jugadores como son Juliana Olmos o Santiago González que podrían estar participando en mixtos dobles para poder hacer una buena participación del tenis mexicano ¿Qué sigue haciendo falta para que llegue el momento importante si bien ya se están dando los torneos internacionales y la participación en el club profesional para el tema singles pero qué sigue haciendo falta para que se consolide el tenista mexicano en singles el doble sigue siendo el más favorable para Santiago González y compañía en rama femenil varonil pero qué sigue haciendo falta para que se pueda consolidar un tenista en el tema en el tema individual bueno desde nuestra visión es poder crear lo que estamos tratando de hacer que teníamos más de 30 años que no se consolidaba es una buena base de jugadores un aumento de jugadores que estén participando internacionalmente todavía en el 2019 para darles una idea internacionales juveniles teníamos cerca de 18 a 22 jugadores nada más hoy día tenemos a más de 180 jugadores la masividad también nos acerca mucho más a que estén jugando fuera ya tenemos jugadores en niñas de 13 14 años que están ya entrenando en Europa que están entrenando en Estados Unidos y es empezar a ser más jugadores que tengan el hambre de entrar a los tours ATP y WTA si sacamos cuentas en este momento en ATP no llegamos ni a 5 jugadores representativos de México y ese volumen de jugadores nos hace falta para ser competitivos cuando vemos en Estados Unidos que tiene un poquito más de 60 entre los top 1000 del mundo vemos que todavía estamos en un camino que nunca se ha trabajado en esa en esa instancia siempre se busca tener resultados rápidos en el momento porque las críticas son fuertes pero en este momento nuestra gestión es hacer una base sólida para que con el tiempo los mexicanos vean creciendo y los talentos que tenemos y los tratando de generar que hagan la mejor exposición posible para ver si sale así que un garbanzo de libra por su lado estamos en pañales realmente y por estos números lo digo es un cambio que trata de hacer la federación como lo comenta pero estamos muy lejos realmente de las potencias a nivel internacional en el número de participantes y sobre todo en el número de ranqueados a nivel por lo menos top 100 mira Roma nos hizo en un día a nivel mundial Estados Unidos tuvo un bache muy alto muy grande de tiempo con algunos que estaban saliendo pero ahora se ve un trabajo si no empezamos a trabajar vamos a querer nada más quedar bien y no es quedar bien es tener una base sólida y si no podemos decir que como federación tenemos una base donde sabemos que para mañana ya estamos bien es tiempo es un trabajo que se viene haciendo junto con entrenadores gobierno directivos de todos los estados para que esto vaya incrementando y realmente busquemos algo más en el tenis ¿Qué representa Jalisco para la Federación Mexicana? En este momento Jalisco es el estado con más participación con más tenistas con una infraestructura que se está llevando a otros estados para poder hacer que el tenis no solamente sea la parte profesional sino que empiece desde los cuatro años hasta los 90 95 entonces nuestra mentalidad es poder lograr que todo el tenis vaya caminando que haya tenis para todas las edades y que no haya unas brechas tan grandes donde se empieza a ver que hay menos canchas y empiezan a cortarse cosas porque las generaciones de abajo no caminan entonces ahorita estamos trabajando proyectos muy interesantes desde cuatro años de edad Lo tengo que preguntar y fue una crítica bastante fuerte hace algunos meses de los mismos tenistas en torno al tema de apoyo para participar en diferentes eventos ¿hay recursos suficientes? ¿cómo está la Federación Mexicana en esta parte? No, aquí hay un tema que está transversado un poco los apoyos económicos vienen por parte del gobierno que es la CONADE eso es para los profesionales nosotros trabajamos en todo lo que viene siendo la base y en darles una plataforma para que ellos puedan salir es como decirte como la escuela nosotros somos la escuela llegan a la universidad se gradúan y empiezan la parte profesional donde nosotros lo que estamos haciendo es teniendo en este momento la plataforma más grande para que ellos puedan comenzar su profesionalismo y de ahí irse caminando eso ya lo tenemos en México y es donde nosotros estamos apostando el poco recurso que no recibimos por parte de CONADE porque somos uno de los deportes que no recibimos ni un peso por parte de este gobierno no hay ni siquiera comunicación con la CONADE lo pregunto porque hay muchos federativos atletas que indican que este va a ser el peor ciclo para centroamericanos panamericanos Juegos Olímpicos para todo lo que viene no hay ni siquiera comunicación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes nosotros yo puedo hablar por el tenis no puedo hablar por todos los deportes pero en el tenis sí no tenemos comunicación hemos estado intentando platicar nos hemos quedado días sentados esperando una audiencia y no nos han dado la oportunidad de poder platicar para ver cómo arreglamos esa parte vamos de regreso al máximo ya les presentamos esta primera parte de la entrevista que hicimos por el entrenador de la selección nacional y parte determinante del ciclismo en nuestro país de que se estén dando estos resultados históricos Iván Ruiz hablamos ahora con él de la parte más importante que ya explicábamos también la cuestión de recursos si un atleta no tiene recursos para participación internacional muy difícilmente podrá asistir y tener ese roce ese fogueo con los mejores en el mundo está garantizado no el apoyo de esto hablamos con él porque lamentablemente previo a esta competencia de la Copa de Naciones se les quitaron los viáticos también nos explica el por qué se dio esta lamentable situación lo tengo que preguntar y se fue muy cuestionado la semana anterior este tema de los viáticos fue cierto fue complicado y sobre todo qué garantía hay para lo que viene Iván la garantía la tenemos realmente pues las digamos los temas administrativos a ver son un poquito engorrosos alguna situación ahí durante el proceso fue lo que falló pero definitivamente el apoyo lo hemos tenido este no es un resultado que se dio solamente aquí no es un resultado que se generó en Canadá definitivamente es un resultado que se ha trabajado y que se ha construido años atrás y pues con el apoyo que siempre hemos tenido de las instituciones tanto de CONADE como de CODE de LISDE de Sinaloa de Instituto del Deporte de Baja Sur que son los involucrados principales en este equipo entonces no podemos no podemos dejar de lado que lo que ya viene lo que ha venido desde atrás digamos con una situación que adversa que vivimos en este momento por algún trámite administrativo que por ahí se falló pero definitivamente nos sentimos muy confiados el respaldo lo hemos tenido de viva voz hemos recibido que no debe de faltar no debe pasar nuevamente esta situación y no es algo que nos preocupe en este momento más bien nos ocupamos de lo importante que es el desarrollo deportivo y seguir generando condiciones muy muy importantes para poder aspirar a cosas a romper estas mismas marcas que ya han sido muy buenas ¿Qué viene? ¿Vendrá algún otro evento mundial? ¿Cómo está también el tema la participación o el clasificatorio mejor dicho para Juegos Panamericanos? ¿Ya se tiene el boleto? ¿Cómo está esa parte también para la justa continental? Sí, en ese sentido creo que estamos ya tranquilos tenemos ahorita en puerta el campeonato continental de la especialidad que llevará a cabo en Argentina a finales del mes de mayo ese evento para nosotros es de suma importancia porque está dentro del set de eventos que nos dan puntos para el ranking olímpico al ser el evento continental da muchos puntos por lo tanto nosotros tenemos que estar ahí obligadamente en el top 3 para en este caso amarrar un poquito más la tranquilidad en la clasificación olímpica en este momento estamos en una zona muy buena y después del campeonato continental vienen juegos centroamericanos después de los centroamericanos tenemos el campeonato mundial que también ahí cerramos la temporada a nivel ciclismo UCI y más adelante se vienen los juegos panamericanos en Lima que también prácticamente ya tenemos la plaza ya segura ahí para participar en la clasificación para juegos olímpicos que tan cerca o lejos está México y que pruebas están más cerca o están más lejos para poder acceder para poder lograr esa clasificación a juegos olímpicos si en el en cuestión de la categoría velocidad por equipos femenil definitivamente se debe de estar pensando en la clasificación sí o sí en este momento debemos estar ubicados alrededor de la cuarta posición con posibilidades de mejorar el tercer lugar de los ocho países que clasifican en el caso de la categoría varonil de velocidad por equipos varonil es un poquito más complejo pero estamos prácticamente ahí al filo de la navaja en el top top 11 top 12 buscando con el campeonato continental mejorar las posiciones y con eso poder enfrentar la siguiente temporada con mucho más certeza de dónde estamos parados sé que es muy retador el tema de la velocidad por equipos varonil pero sin duda alguna lo vamos a luchar y lo vamos a pelear son los retos que nos gustan y a lo que estamos acostumbrados últimamente desde que estás al frente de la selección es el mejor momento que atraviesa México en tu parecer en tu en tu trabajo es el mejor momento que atraviesa el ciclismo mexicano yo creo que sí yo creo que sí porque no sólo ha sido el resultado como tal de la velocidad por equipo se ha visto interés técnico deportivo más allá de lo político en desarrollar nuestro ciclismo que eso definitivamente nos pone muy comprometidos y muy contentos de saber que se puede mejorar y se puede tener el respaldo para intentar hacer cosas mucho más grandes entonces yo creo que en este momento justamente atravesamos por un momento histórico en resultados un momento histórico en participaciones y sobre todo una camada de atletas juveniles que vienen impresionantes en todas las modalidades tanto en BMX en pista en el área de velocidad de medio fondo en la ruta en la montaña o sea tenemos ciclistas de muy gran trayectoria pero también ciclistas con una proyección impresionante que vienen empujando muy fuerte y que seguramente nos van a poner en el plano mundial durante los próximos años que tan sencillo ha sido trabajar esa parte el tema de los futuros talentos con la apertura juvenil también mundiales juveniles panamericanos juveniles que ahora ya se les dé ese lugar también a las categorías menores para poderse foguear con los mejores del mundo si antes realmente eran esfuerzos aislados de los estados como tal ahora gracias a dios se ha logrado consolidar que esos esfuerzos de los estados se integren al proyecto de la selección nacional como tal ya tuvimos algunos escauteos tomas de tiempos y de marcas al inicio del año precisamente para integrar los equipos nacionales para tener observando a todos los atletas que puedan ser considerados próximamente juveniles el equipo B de la categoría mayor el equipo titular de los U23 y la intención es trabajar con todos ellos porque necesitamos tener no sé 20 Jessica Salazar 20 Danielas Gaxiolas y 20 Yulis Verdugo en este equipo para que México realmente aspire a seguir empujando que tanto los atletas en desarrollo empujen a los atletas principales y los principales jalen a los que vienen en proceso entonces definitivamente hay mucha camada de donde sacar atletas relevantes y ahora lo hemos visto ya hemos integrado a María José Vizcaíno a Melanie Ramírez tenemos a la vista otros corredores también que próximamente se tienen que integrar a Daniel García a Ridley Malo y más abajo estamos observando en los Juegos Nacionales estaremos viendo las marcas y los tiempos de los nuevos talentos que sin duda alguna esos equipos se tienen que estar fogueando sí o sí en los eventos a lo mejor no de la más alta magnitud como las Copas del Mundo o Copas de Naciones pero sí tenemos eventos internacionales programados donde ellos deben empezar a a vivir a ver a observar a sentir todo lo que pasa durante un evento internacional y cómo comportarse ante rivales de clase mundial Muchísimas gracias por estos minutos Iván para UDG TV Canal 44 para Radio Universidad de Guadalajara que sigan los éxitos que sigan los resultados positivos para Jalisco para México y eres pieza clave de esta historia que está logrando México a nivel internacional y muchísimas gracias por los minutos Muchas gracias muy halagado de tu comentario y pues agradecerles la cobertura que nos dan que también es muy importante para que nuestra gente entienda que podemos hacer cosas muy importantes juntos Estamos de regreso en Al Máximo pongan una pausa todo lo que estén haciendo en sus hogares si son las labores domésticas lo pueden hacer el fin de semana o pueden dejarlo para otro día si es trabajo dedíquense cinco minutos para ustedes para su cuerpo y obviamente para su salud y si están trabajando con los niños haciendo alguna tarea de la escuela también pongan una pausa para que los involucren ya en una cultura deportiva porque vamos con activación física en este caso con el fútbol Hola yo soy Nancy Yunes y traigo para ti el día de hoy fútbol vamos a trabajar con la pelota suiza ya la conocemos y necesitamos únicamente la pelota porque hoy vamos a hacer fútbol dance vamos a necesitar hacer un calentamiento la podemos hacer también con la pelota de lado a lado al frente abajo con las piernas rectas para hacer tipo peso muerto y subir hasta atrás estiramos volvemos a bajar estiramos hacia atrás y de lado a lado podemos hacer repeticiones de lado y lado de ocho tiempos bajamos ocho veces y estiramos torso manos en la pelota piernas cerradas y piernas abiertas flexión de lado y lado ocho segundos giras con un desplante largo atrás giras con otro desplante del otro lado y tomamos el empeine para estirar cuadriceps ocho segundos y ocho segundos ahorita lo estoy haciendo muy rápido tú hazlo ocho segundos para lograr estirar bien giramos tobillo afuera y adentro ocho segundos afuera y adentro y aflojamos piernas ¿sale? después de esto que ya estiramos vamos a empezar a hacer una coreografía de dance yo te recomiendo que pongas una música tipo electrónica un poquito movida para que tengas ese conteo ¿sale? vamos a empezar voy a hacer un básico que es de lado a lado con rebote cuatro cinco seis siete doble uno hago una sentadilla cuando hago mi básico doble ¿sale? ahora le voy a agregar L doble y subo L doble subo y hago una L cada que me muevo ¿sale? doble L doble todos son sentadillas L ok ya que estamos aquí podemos hacer esta esta como de inicio básico sencillo rebotando ocho tiempos básico doble ocho tiempos básico con L regreso dos veces y podemos complementar con un reboto un dos tres bajo reboto un dos tres bajo si está muy complicado reboto camínalo doble reboto camínalo doble ¿sale? podemos hacerlo de acuerdo a tu canción la numeración pueden ser ocho tiempos dieciséis tiempos o hasta hay un momento que pudiera ser treinta y dos pueden ser un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres y podemos girarlo tres un dos tres un dos tres para no hacerlo solamente hacia el frente quitarle un poquito lo aburrido si es que si se te facilita estar haciendo este como tres sesenta o circuito y si no todo al frente ok podemos agregarle un paso más puede ser te voy con giro abro giro regreso sac regreso ¿no? dos tres apóyate en tu pelota porque al hacer fitball todo lo trabajamos con la pelota suiza nos tenemos que apoyar si hacemos un cintura la pelota nos va a ayudar si hacemos un movimiento hay un circular hay un impulso con la pelota ¿sale? así que hay que echar mano que traemos una pelota es muy bueno entrenar con pelota lo que hagas yoga pilates así que usamos este movimiento circular para complementar uno dos tres si lo sentimos un poco complicado no te asustes hazlo menos intenso uno dos tres abajo no arriba ¿sale? lo hacemos otra vez un básico ¡uy! básico básico doble y de vuelta básico doble con L y uno dos tres y regresas uno dos tres abajo o arriba siempre el brazo moviéndolo para estar activados los brazos piernas y en este ejercicio es multifuncional ¿sale? vamos a estar en básico básico doble como su nombre lo dice son básicos así es que fácil con L solo subimos una vez bajamos dos uno regreso y doble otra vez doble y regreso uno dos tres de acuerdo a tu canción y regreso uno dos tres ok bien después de cada ejercicio vamos a estirar siempre para hacer un enfriamiento adecuado y que tú no te vayas a calamrar o no te sientas que se quedó como tenso tu cuerpo sale hay que hacer respiración inhalo por la nariz exhalo por la nariz y podemos hacer los mismos ejercicios que hicimos al inicio pero recuperando frecuencia cardíaca inhalando profundamente y exhalando y al final hacemos nuestras inhalaciones profundas cinco diez y diez segundos las tres veces sale yo soy Nancy nos vemos a la próxima adiós estamos de regreso en el máximo último bloque pero tenemos todavía que compartir con ustedes hemos platicado mucho en los programas de las categorías máster la rama femenil está poco a poco en crecimiento y sobre todo en el número de participantes en aumento platicamos con una de sus principales exponentes en Jalisco ya medallista a nivel nacional en campo traviesa Yolanda Valencia de la disciplina de atletismo quien ha cumplido dos sueños primero el ser madre el dedicarle tiempo a sus hijos y ahora está en la faceta de ser protagonista en el deporte de ser un atleta de alto rendimiento en esta categoría máster después de los 40 años nos compartió su historia dentro del deporte y sobre todo el principal resultado que tiene en este tiempo practicando el atletismo y la meta que tiene a futuro Mi nombre es Yolanda Valencia Chávez y me gusta el atletismo de joven practiqué un poco la pista ya más después de universidad y fondo hice un espacio entre que fui madre y atendí a mis hijos y ahora estoy retomando con el equipo de máster ¿Cuánto tiempo tienes en el atletismo ya últimamente y qué competencias has participado? Tengo tres años que volví al entrenamiento competencias esta es mi segunda competencia mi primera competencia de haber vuelto estuve en el medio maratón de Guadalajara y esta fue mi segunda competencia pues estoy feliz porque pues vuelvo a retomar lo que a mí me apasiona y encontrar grupos grupos como este que fomenta el deporte pues no para tan jóvenes ya como nosotros ya el máster pues es motivante que nos inviten las instituciones a pues a practicar lo que nos gusta ¿Y en esta categoría máster qué tan difícil es participar y sobre todo si me puedes hablar de esta competencia en la que conseguiste esta medalla de oro qué tan difícil fue lograrla cómo está la competencia la competitividad qué tan difícil es lograr un metal en este tipo de eventos pues en la categoría de femenil no está tan competido como los varones pero sí hubo representación del país mi categoría mi categoría fue pues no fue muy difícil yo desde que empecé la competencia casi punteando y no no me rebasaron para mí fue pues fue una competencia se podría decir fácil pero muy gratificante de pues de desarrollar y de mostrar ahí que que es bueno hacer ejercicio en nuestra edad combinar la faceta de mamá con el tema de atletismo ¿ha sido complejo? ¿de qué forma lo podrías describir? pues el hecho de ser madre sí fue lo que me hizo hacer un espacio de de 13 años de de pausa sí sí se complica a veces la rutina de los hijos compartir compartir con los hijos nuestras nuestras ambiciones también que hemos dejado ahí en pausa pero yo creo que organizándonos sí 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 se puede sí se puede y es y es una motivación para ellos porque para ellos este cuando nos ven practicando cuando les mostramos nuestros logros se motivan para para que ellos también han hagan lo suyo sí ¿qué te dicen tus hijos? ¿qué te dicen cuando te ven llegar con esta medalla? cuando te ven que te vas a competir ¿qué te dicen tus hijos? pues 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 para ellos es una alegría y y ver que su mamá no este no deja ahí sus sueños porque para ellos siempre una pregunta es mami ¿qué qué es lo que a ti te gustó te gustó ¿qué escogiste de niña? ¿qué te gustaría hacer cuando eras grande? te preguntaron y sí y sí ellos ven que 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 sí se puede aunque se haga una pausa se puede seguir adelante pues ellos se ponen felices comparten nuestra felicidad ¿qué te gustaría conseguir en el atletismo? ¿qué metas tienes a corto mediano y largo plazo que te gustaría me imagino sumar más metales en otros eventos? pues sí sí yo quiero ahora que vuelvo a retomar me gustaría mantenerme y sí llegar a un mundial me gustaría acompañar al equipo en un mundial y sobre todo destacar en una disciplina en una disciplina yo estoy tratando de sobresalir en un 5000 y pues en lo que se dé lo que se dé sí hay otras pruebas pero a mí me gusta esa prueba dicen que soñar no cuesta nada y ahí está la oportunidad para que con esta categoría máster Yolanda Valencia se convierta en el campeona mundial pueda tener ese objetivo cumplido de representar a México a nivel internacional y sobre todo que sea mucho tiempo para su participación que sigan los resultados porque la idea la tiene el trabajo el esfuerzo y sobre todo la dedicación ahí está en cada uno de sus entrenamientos y sobre todo con su participación y resultados ya consolidados a nivel nacional y lo busca ahora a nivel internacional agradecemos como siempre por el favor de su preferencia que a través de las pantallas de UDG TV canal 44 hemos llegado al final del programa recuerden que tienen una cita con nosotros los lunes de 7 a 8 de la noche los jueves de 6 de la tarde a 7 que disfruten de su noche y obviamente también de toda la actividad de los deportes a 7 Gracias por ver el video.